Las mujeres debemos discernir y decidir sobre circunstancias de importancia y trascendencia social para ayudar a contribuir a la toma de decisiones y de esta manera compartir los roles hombre y mujer tal como lo hicieron la Juana Zurduy en el norte argentino y Manuela Pedraza en Buenos Aires en 1806 Música 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 Música